este estamos señores 00 primer set chapa 1 a 0 a favor de Colima y Mamey 1 a 0 marcador front play 1 iguales 2 a 1 2 a 1 marcador front play 2 iguales a saque Mamey y Colima 2 iguales primer set marcador front play 3 a 2 al saque Colima Colimita y Chiquis 3 a 2 4 a 2 4 a 2 está yendo un poco rápido este primer set 4 a 2 al saque Colimita y Chiquis 4 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 4 s 6 a 3 1 6 a 5 Gracias. Marcador front of play 3 a 5 primer set. Marcador front of play 4 a 5 primer set. Marcador front of play 6 a 4 primer set al saque Colimita Ichiki 6 a 4. Marcador front of play 5 a 6 del primer set al saque Mamey y Colima 5 a 6. Marcador front of play 6 a 5. Y se va para arriba esa bola 7 a 5. 7 a 5 a favor de Colimita Ichiki 7 a 5. Marcador front of play 6 a 7. Marcador front of play 6 a 7. Al saque Mamey y Colima 6 a 7. 8 a 6. Primer set a 12 tantos, 8 a 6. Marcador front of play 6 a 6. Marcador front of play 6 a 6. Marcador front of play 6 a 6. 9 a 6. 9 a 6. Marcador front of play 6 a 6. abl point 4 a 7. Marcador front of play 6 a 6. No llega, no llega, no llega otra vez. No llega, no llega, no llega. No llega, no llega, no llega. No llega, no llega, no llega. No llega, no llega, no llega, no llega. No llega, no llega, no llega. No llega, no llega, no llega. Chiquis y Colimita, 12 a 6, vamos a esperar un momento para que los jugadores descansen y empezamos el segundo set, que será igual a 12 tantos, en caso de haber un tercer set se jugará a 10 tantos, quiero agradecer a todos los que están conectando a la...